Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar fruta con crema de cannoli. La crema cannoli es un invento, yo creo que italiano, que está hecho a base de queso ricotta. Podemos usar varios tipos de frutas, en este caso yo les sugiero un melón, este está muy grande, yo usaría la mitad, pero un melón normal. Unas ocho fresas, doce zarzamoras, unas doce hojitas de menta fresca, que esta es deliciosa, la venden en el supermercado pero también se da en las casas. Una naranja, el jugo de la naranja, un octavo de cucharadita de esencia de vainilla, un cuarto de taza de queso ricotta y una y media cucharadas de azúcar glas o azúcar pulverizada, como le quieran llamar. Bueno, lo primero que hacemos es picar toda la fruta, el melón lo pelamos, lo cortamos en trozos pequeños, no muy grandes para que sean fáciles de comer. Las fresas y las zarzamoras hay que ponerlas a remojar en agua con desinfectante, unos cinco minutos con una gotita de desinfectante, las enjuagamos muy bien. Las fresas yo las partí porque estaban muy grandes y tampoco queremos el pedazote. Y lo único que vamos a hacer en este momento es mezclar todas las frutas en el tazón, en este caso son tres tipos de fruta, y le vamos a agregar el jugo de naranja y las hojitas de menta y le revolvemos muy bien. Ya que tenemos lista la fruta vamos a preparar la crema canoli y lo que vamos a hacer es poner el queso ricotta en la licuadora junto con la vainilla, vamos a agregar el azúcar pulverizada y lo vamos a moler todo. También se puede hacer en un procesador de alimentos, aquellos de ustedes que lo tienen. Y así de sencillo solo servimos nuestros platitos con un chopito de crema y vamos a ver qué tal. Qué delicia el contraste del queso ricotta con el azúcar pulverizada y la fruta, se los recomiendo. Esto es todo por hoy en Cocina del Natural, gracias, hasta la próxima.